Los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acuerpados por delegados de la comunidad internacional y de la sociedad civil, pidieron a los seguidores del partido líder y UNE que mantengan la calma mientras se dan a conocer los resultados finales. Y para ello, se reunió con los fiscales de las dos agrupaciones, a quienes les pidió que se comunicaran con sus bases. Entonces, necesitamos que tanto el Partido de Libertad Democrática Renovada como la UNE llamen a sus bases, expliquen que el procedimiento es este, que no haya ninguna mala información por parte de la población y que en las redes sociales no se digan cosas que no son ciertas. Nosotros somos respetuosos de la ley y estamos actuando conforme a lo que aquí se dice. No podemos nosotros variar las formas del procedimiento. Debido a las dudas de la población sobre el procedimiento que se debe seguir para realizar una revisión o una impugnación, el magistrado presidente del Tribunal Supremo, Rudy Pineda, señaló que las agrupaciones políticas tienen un plazo de cinco días para solicitar revisiones de las actas y que luego a esto, al dar el dato final de las elecciones, estos pueden proceder a presentar las impugnaciones que consideren necesarias. Realmente, cuando se cierra el momento, a las seis de la tarde, se cierra para que no con nadie pueda votar, empieza el escrutinio. Se recordarán ustedes que teníamos 19.582 juntas receptoras de votos. Empieza el escrutinio y el presidente de cada junta, de secretora de votos, toma el saco y lo abre. Toma cada voto frente a cada fiscal de las diferentes agrupaciones políticas que están presentes y empieza a pasarlo y enseñar. Y cada uno va tomando nota, y todos van tomando nota, para qué agrupación política pertenece al voto. Si hay alguna inconformidad en ese momento, el fiscal tiene que hacer notar su inconformidad y se documenta. Luego de ello, pues se cierra todo y se facciona el acta. Esa acta es la que fue trasladada a nuestro sistema informático, es la que ustedes te dían inmediatamente. El Tribunal Supremo Electoral informó que este plazo de revisión se vence el próximo viernes, según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, día en que se podrían conocer los datos finales. Sin embargo, debido a los incidentes ocurridos con algunas mesas, estos podrían llevar más tiempo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vámonos con Revisión Elecciones, que es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos mensajes con esa etiqueta, los revisamos con gusto. Nos dice, Walter, el líder quiere entrampar el proceso mientras arman su estrategia sucia para pasar al balotaje. Yo en lo particular, ya vamos a ver los resultados que en este momento publica el Tribunal Supremo. Sergio Ovalle García nos plantea, no cabe duda que ya pidieron cuentas a Valdizón. Yo entiendo que se necesita tiempo para la revisión, pero sabiendo cómo es el partido, desconfío del Tribunal Supremo Electoral, mano negra, es lo que dice Adonais. Rubi, da mucho que decir y pensar la ausencia de Valdizón y su viaje a El Salvador. La revisión solo durará su tercer. No entiendo bien el contexto, la verdad. María nos plantea una duda. ¿Qué pasaría o procedería si hay un empate entre la Unidad Nacional de la Esperanza y líder? El empate es prácticamente imposible. La diferencia de un voto es suficiente. Hace la diferencia. Es suficiente. Un voto sería suficiente. Aún así, estamos viendo que la diferencia es corta, de manera conceptual, prácticamente inexistente. Pero si estamos hablando de casi 3 mil votos de diferencia, al menos hasta donde... No, yo creo que es un poquito más, pero con uno sería suficiente. O sea, que fuera un empate sería una cosa realmente inaudita. Inaudita. Que una votación de millones, porque estamos hablando de que Jimmy Morales superó al millón, y tanto Manuel Valdizón como Sandra Torres se andan por los 960 mil votos. Sería un escenario muy, muy, muy complejo. Y ahí sí sería revisión, voto por voto, urna por urna. Habría que escrutar de una cosa muy, muy compleja. Ahora, líder, se está quejando de un mal conteo, por favor, que acepten que perdieron y que el pueblo vio que son corruptos. José Barrios nos plantea... A ver, eso ya es lo que teníamos hace un momento. Le doy la bienvenida, la palabra y las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz de Checo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Cristian, a nuestro público televidente. No hay duda que mucho de lo que prima en el ambiente es la desconfianza. Esa desconfianza hacia el partido líder, en términos generales a todos los partidos políticos, y también hacia el Tribunal Supremo Electoral, que si bien en términos de la logística, la administración electoral, yo creo que tuvo un buen desempeño, hay que reconocérselo, pero parte de las inconformidades que hay de las suspicacias tienen que ver sin duda porque el Tribunal Supremo Electoral no sancionó en su momento a decir y a petición y a demanda de muchos al partido líder por haber sobrepasado el techo de campaña y haber estado transgrediendo permanentemente la legislación electoral. Que a ver, solo acotando y construyendo con lo que dice la licenciada Ortiz, hay que entender que en esta elección se impusieron las sanciones más grandes de la historia política de Guatemala. Sí. De la historia política. Y que hay que hacer un reconocimiento que durante esta elección hubo un mucho mayor respeto, respeto, si podemos tomarlo de buena fe, o al menos cuidado, de parte del resto de organizaciones políticas, no vimos una campaña encendida donde usted viera que se tapizaban de mupis toda la ciudad. Como si pasó en el 2011. Como si pasó en el 2011. Sí, en anterior. Yo sí creo que hay muchas cosas que tenemos que resaltar. Vean, yo lo decía esta mañana, cada magistratura en el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que atravesar por circunstancias particulares y difíciles en todos los casos. En el 2007, ustedes recordarán que se da todo el proceso de descentralización de las juntas receptoras de votos con la intención de aumentar la participación acercando las urnas a los ciudadanos. La magistratura de ese momento también fue muy criticada y se levantaron muchas dudas, muchas suspicacias en el ambiente de que si eso no iba a dar lugar por estrenarse a un fraude electoral. Eso fue en el 2007, no pasó absolutamente nada, las elecciones se llevaron con éxito. ¿Qué fue lo que pasó en el 2011? Votaciones en las cuales no habíamos logrado transitar absolutamente a el documento único de identidad. Ahora celebramos elecciones con dos documentos, cédula de vecindad y DPI, y eso también levantó dudas en cuanto a la posibilidad de que las personas pudieran emitir el voto dos veces y que iba a dar lugar a un fraude. Bueno, en esta ocasión el contexto fue atípico, como se ha mencionado, por diversas razones, pero también tuvo la particularidad que fueron las primeras elecciones que se celebran con DPI. Yo creo que cada magistratura tenía que enfrentar sus propios retos, pero es innegable que esta magistratura lo ha hecho muy bien si lo comparamos con otras anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca nos había pasado algo como esto de tener prácticamente un empate técnico, pero es imposible, es decir, empate técnico cuando se habla de porcentajes. Nos lo explicaba el otro día un técnico especialista en estudios cuantitativos. Los empates técnicos solamente se pueden dar en términos de porcentajes. Aquí es prácticamente imposible que se dé un empate técnico. Uno o dos votos van a marcar la diferencia. Estos casos se han dado en Costa Rica en el 2006, en la contienda entre Arias y Otón Solís, que quedaron 40-40. Se tardó también mucho el tribunal en dar los resultados, porque la diferencia era de un 1.12%, si no estoy mal. Se dieron en México también hace unos años, si no recordabas. Claro, claro. Es decir, ahora nosotros nos estamos enfrentando... Es un peligro, por ejemplo, la reacción de un político que sí tiene un caudal político importante, como en ese caso era Andrés Manuel López Obrador, que salió a la plaza y se colocó una banda diciendo que él era el presidente... Nombró el gobierno interno. No, que era el presidente legítimo de México, llegó a decir en su momento. Creo que la institucionalidad en Guatemala debe resguardarse de una manera profunda para no cometer una locura de esa naturaleza. Y ahora, como la diferencia es tan mínima, ese 2% nos preocupa mucho. Un 2% que en otras circunstancias, con un porcentaje más grande de diferencia, no nos hubiera estresado tanto. Prácticamente ya ahorita estaríamos todos tranquilos y no demandando que el tribunal dé los resultados para allá. Es más, ya los hubiera dado. Seguramente le dice, mire, la tendencia es irreversible y por lo tanto quienes pasan al voluntario son X y Y y se acabó la historia. Y, por supuesto, en los municipios donde hay algún problema, si existe un tercio de la votación, se estarán repitiendo los comicios de carácter local. Quería de esa forma, ¿no? Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Revisión Elecciones, como nuestro hashtag. Nos plantea Vicky todo lo que está haciendo para favorecer al líder. Los del TSE se vendieron ya. Nos dice, yo, a ver, quizás lo que comete en este momento sea una imprudencia, pero yo veo prácticamente que hay una tendencia irreversible, al menos de manera estadística, como para que se recorte la distancia con la cantidad de mesas que hay. Se ha mantenido, ahorita se ha mantenido. Y se ha mantenido entre los 3 y 5 mil votos. O sea, entre los 3 y 5 mil votos se ha mantenido de manera constante en los últimos dos días, en los cuales se ha avanzado como 1.5%, más o menos. Líder habla del linchamiento político, que agradezca que fue con votos y no con fuego. JF Rodríguez seguramente lo hacen por contar con el apoyo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que les brindarán esa revisión. La revisión está en ley. Totalmente. Está en ley. ¿Sería tan tardada si líder fuera en primer lugar y no en tercero? Seguramente. Es que no es si va en primero o en tercero. Aquí lo que está siendo tardado el proceso es la diferencia, el diferencial que es tan estrecho. O sea, no... Y la conflictividad que ha habido, que ha impedido. Y sí, como precisamente porque cada voto cuenta, hay que esperar que lleguen todos los que faltan todavía por contabilizar, que no han podido llegar por esas situaciones de conflicto, para poder dar por cerrado el proceso. Totalmente. Que a ver, que las actas no es que tengan que llegar. El problema es que aquí todas las actas que faltan están impugnadas. O sea, así es sencillo. Todas las actas están impugnadas. Entonces, usted las tiene que revisar, cotejar, validar todo el proceso otra vez con argumentos legales, con la impugnación. Validar si la impugnación de X o Y, representante de un partido político, tiene validez. En el departamento de Guatemala, la diferencia de los votos impugnados fue de cinco votos. O sea, los válidos fueron cinco votos impugnados. Entonces, hay que entender el proceso que es más legal a que vaya a cambiar la tendencia. Me parece que hay más... Es más de procedimiento. Totalmente. Vamos a las redes. Estamos con revisión de elecciones como nuestro hashtag de la noche. Claudia nos plantea, bueno, ahora hasta un accidente se inventó. Bueno, esa era una fotografía vieja. Sí, es falso. Ya se está desmitiendo. Carlos, magistrados TSE, no hacen más que hablar grandezas de ellos mismos. Todo lo contrario al retardo de los resultados finales. Rigoleto nos plantea, les apuesto, que se desaparece Barquín y otros más. ¿Cómo es posible que cada vez tengan menos votos ese trío de imaginados corruptos? Es lo que nos dice. Nos plantea, pues, unas revisiones. Vamos al siguiente, licenciado Reyes. Medidas desesperadas para quitarle tiempo al Tribunal Supremo Electoral y luego qué. Amparo es lo que plantea el licenciado Reyes. Estamos en una era donde las telecomunicaciones son al instante y el conteo se tarda aproximadamente una semana. Aprovechen la tecnología. No es una cuestión tecnológica, José. De verdad, no es una cuestión tecnológica. O sea, la tecnología se ha usado, las actas están escaneadas, son públicas, usted puede ver acta por acta. Es más, los partidos políticos tienen una copia de cada acta y lo que está pidiendo el partido líder, en este caso, es que se les entregue en físico los 19 mil y tantos documentos para ellos agarrar. Las que tienen de sus delegados en cada mesa, de sus fiscales en cada mesa y poder cotejar. La 1.245, mi resultado fue este y este fue el que publicó. Es más o menos el proceso. Licenciado Cristian Suárez Manolo Castillo. Carmen, muy buenas noches, Juan Carlos. Un gran saludo a todos los que nos acompañan en este espacio de debate ciudadano. Me parece que el punto con el que yo quisiera iniciar es negar rotundamente, y aquí tomo las palabras del magistrado Solórzano, que fue contundente en sus declaraciones hoy al mediodía cuando dice la posibilidad de un fraude electoral está total y completamente descartada. Es decir, si bien es cierto que después de la transición a las democracias en América Latina entre 1990 y el 2000, la sombra de los fraudes todavía se cernía sobre América Latina. Y ahí, por ejemplo, hay varios casos. Inclusive en Estados Unidos, en ese decenio resultó el caso que ya se mencionó de México y de Andrés Manuel López Obrador, pero igualmente en Estados Unidos hubo una votación en donde se pidió el conteo voto por voto para revisar efectivamente los resultados finales. Pero el magistrado Solórzano es tajante y contundente. La posibilidad del riesgo de un fraude, imposible. El otro elemento que me parece que es importante resaltar es que lo que hay ahorita es ansiedad. Hay mucha ansiedad en torno a esos resultados por la probabilidad estadística de que Manuel Valdizón pudiera remontar en el último momento en estas mesas. Y aquí yo, compartirles, no he terminado de sistematizar los datos, pero lo que he ido encontrando es que el peso relativo de los municipios en donde hay problemas respecto del padrón es muy baja, digamos. Hay municipios en donde han habido problemas que representan el 0.07%, por ejemplo, del padrón total. O municipios que no llegan al 1% y ahí han tenido problemas y no se ha terminado de contabilizar los datos. Eso generó la expectativa de que Manuel Valdizón y el partido líder pudieran pedir una anulación de las elecciones. Digamos que ese era el temor que, producto de la posición del partido líder respecto al Tribunal Supremo Electoral, que lo vino confrontando sistemáticamente, porque debemos recordar que el mismo Fridel de León, que hoy, ayer sale diciendo que Manuel Valdizón fue víctima de un linchamiento político y hoy sale diciendo que iban a pedir las actas para hacer una revisión, él también en su momento dice que ellos tenían conteo específico y que no coincidía con el techo que supuestamente el tribunal decía que ya se había superado y que tenían un margen como de 10 millones de quetzales. La cosa es que la actitud sistemática del partido líder fue confrontar al Tribunal Supremo Electoral. Y a partir de eso surge el vacío, digamos, o la ansiedad de que Manuel Valdizón pudiese pedir una anulación de las elecciones generales. Y entonces se apela al artículo 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que define el caso de nulidad especial, en donde establece que el tribunal podrá declarar la nulidad de las elecciones efectuadas en cualquier municipio, a partir de la solicitud de cualquier organización política que esté participando en el evento o de oficio. Si en más de un tercio de las juntas receptoras de votos se hubiera declarado nulidad. Entonces, eso empezó a generar algún nivel de tensión, sobre todo, insisto, por la posición del líder de todo llevarlo al plano legal y buscar la judicialización de los hechos políticos. Pero me parece que la conferencia del Tribunal Supremo Electoral fue muy oportuna, primero, y segundo, muy contundente y clara. La nulidad se puede dar si, solo si, hay un 33% y eso aplica a los municipios. El otro elemento que creo que puede bajar la tensión y que puede bajar esa ansiedad que se está generando en torno a estos resultados es que la misma noche de las elecciones, alrededor de las 11 de la noche, ya había fluido por lo menos el 75% de las mesas escrutadas. Entonces, ahora estamos hablando y estamos generando todo un debate... Porque ahí es donde se deshace la teoría de la falta de tecnología. La tecnología sí existió. Sí funcionó. Y ahora, todo el debate y toda la ansiedad que hay en torno al evento electoral se da por un 1.2% del total de las mesas, que son más de 20 mil. Y entonces, me parece que el debate es más la ansiedad de que ya se declare contundentemente que Manuel Valdizón tiene altas probabilidades de no pasar a segunda vuelta, que las posibilidades de un señalamiento de fraude, de las posibilidades de que se impugnen las elecciones, etc. De pronto, el elemento de fondo de todo esto es de todo al final está legitimando y fortaleciendo al Tribunal Supremo Electoral. Sale contundentemente el día de las elecciones a las 9 de la noche, sale contundentemente a la medianoche. No falló el sistema de transmisión de datos, que había sido una duda que se había tratado de sembrar. Sobre todo por aquella amenaza de Anonymous, de que no pasó nada. Un pequeño problema con la página, que no aguantó con todas las consultas, que a última hora hacían los ciudadanos, pero nada más. Entonces, al final, todo esto que está sucediendo, lo único que hace es reforzar la credibilidad de un Tribunal Supremo Electoral, que como Juan Carlos ya bien lo refería, ha sido contundente en la aplicación de la justicia electoral, en la aplicación de sanciones, en la implementación del proceso, y ahora en la resolución de un riesgo de judicializar de manera maliciosa por la vía del partido. Al final me parece que el líder en la tarde emite ya un, por lo menos una comunicación en donde dice que no va a impugnar las elecciones, que al final están en su derecho de solicitar las actas para poder hacer los cruces. Y en realidad lo tienen, lo pueden hacer. Efectivamente, hasta el viernes. Pero también el magistrado Solorza no fue muy claro al decir, miren, si ustedes tienen dudas de alguna mesa en algún distrito, primero no venga al tribunal, vaya e impugne con la autoridad electoral territorial, es decir, ya sea a nivel municipal o a nivel departamental. Ese derecho se lo da la ley hasta el día viernes. El día viernes ya nos trasladan al Tribunal Supremo Electoral las resoluciones de los órganos electorales temporales, municipales y departamentales. Y a partir de ahí se hace una revisión y se declara el resultado final. Entonces, yo creo que estamos tragando saliva y ansias innecesariamente. Ya la tendencia es bastante clara, insisto, no he terminado de sistematizar y correr los modelos, pero la posibilidad de cambiar la tendencia drásticamente, estadísticamente es muy remota, muy poco probable, digamos. Y entonces, eso nos debe dar alguna tranquilidad y evitar las confrontaciones innecesarias que fue al final el llamado al tribunal. Hay que considerar que efectivamente el tribunal ante esta situación tiene que ser lo más prudente, responsable y serio posible y de verdad esperar hasta que llegue el último dato antes de salir a dar formalmente los resultados finales. En este caso en particular, en los anteriores procesos, cuando ya la tendencia era irreversible, usted se encarga de los asuntos locales, en otro momento valida la elección de carácter nacional, la tendencia es irreversible, vamos a otra cosa y se acabó la tensión. Pero en este caso, obviamente será hasta la última papeleta. Aún nos a las redes, estamos esta noche con Revisión Elecciones. Nos mandan este meme de la banda, aquella que tocaba en el Titanic, que es lo que le muestra hoy Daniel. Se hundió el barquín. Recordando un poco el planteamiento que nos hiciera fue hace unas semanas. Nos dice Marta, empate de dos perdedores, Yadira, donde yo estuve, raro el voto que salió para líder. Se van a sorprender cuando vean que no los querían. Maripaz nos dice, esperemos que todo sea transparente y pronto salgamos de esta incertidumbre. Hay que esperar, paciencia, es lo que dice Maripaz. José Roberto, en Villanueva, no se necesita revisión de elecciones, se necesita repetir elección a carreos, atropello a fiscales, compra de votos, vergüenza, es lo que nos dice José Roberto. Regoleto, una excusa que buscaron ellos para ver de dónde le consiguen votos a favor del líder. Mel nos plantea, el líder debería de medicatar sus acciones. César, si se diera un total empate, podría darse el triunfo al partido que más departamentos votaron por ese partido. No está contemplado. Ya dijimos que no. No está contemplado y además técnicamente es imposible. O sea, técnicamente es imposible que ante... A ver, pongamos que sean 960 mil votos, que usted tenga 960 mil votos exactos y el otro partido 960 mil, un voto exacto es prácticamente imposible. O sea, prácticamente imposible. Se dio un caso en el 2011, pero a nivel de alcaldía. Sí, pero ahí son 800 votos, ¿vale? Sí, fue una cuestión de 1.600, es una cuestión... Sí, es mucho más pequeña la localidad, pues las probabilidades aumentan. Sí, cuando ya hablamos de millones... Y lo que es que se repitieron las elecciones, asunto resuelto. A nivel municipal. Sí, no, pero a ver, a nivel municipal, usted puede ganar una alcaldía con 800 votos, con 1.200 votos. Totalmente. Es diferente a que usted logre pegarle justo a 900... A nivel de país, yo creo que un país... 961 mil 458 votos, es muy complejo. Vámonos a las redes, estamos con revisión de elecciones. Entonces, Eric nos plantea si el universo quemado de superior a la derecha, un neolíder, podrían solicitar repetir elecciones en esos municipios. Y el Tribunal Supremo Electoral no suspendió el partido líder por exceder el techo de campaña. Entonces, ¿cómo van a dejar a este partido fuera? Creo que el razonamiento es mezclar peras con manzanas. Si no lo suspendió, es por un tema legal. Aquí, creo que estamos hablando del voto popular, estamos hablando de dos cosas radicalmente distintas. Vamos a la pausa. Siga con nosotros, estamos a las 10 pm. Este segmento fue cortesía de Curvo de Egua. Gracias a Rosario por la información de los deportes. Vamos ahora a las redes sociales porque tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, revisión elecciones. Es nuestro hashtag. Nos dice el licenciado de Achecón. El partido líder no es un partido, es una patente de corso para Valdezón. Es lo que nos dice el licenciado Achecón. Valdezón, pregunto, ¿el partido líder ya pagó su segunda muerta impuesta por el Tribunal Supremo Electoral? Sí, sí la pagó. La pagó y usted puede ver el recibo. ¿Y por qué? Porque si no, sí, efectivamente los iban a cancelar. Así de sencillo. Valdezón prácticamente murió políticamente para Guatemala, aunque revisen lo que quieran. Es lo que dice Nona 27. J. Kim nos plantea, el TSE ha estado rendido ante líder durante todo el proceso. Ahora quieren que les creamos. Es lo que dice J. Kim. Yo tengo mis visiones ahí. Los magistrados carecen de humildad y han sido flojos. Solo termina esto y los despedimos. Es lo que dice el asesor técnico. Brian, pueden tener toda la seguridad que con las impugnaciones que hay, Valdezón ya no gana porque hay impugnaciones a favor de todos. Es lo que nos dice Brian, lo cual me parece una audición correcta. O sea, las impugnaciones que hay no es solo de parte del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. José Calderón nos plantea esas patadas de ahogada Manuel Valdezón. Saber ni a qué gente le dé dinero y por eso le urge el poder. Omar, la probabilidad de un empate cuantitativo entre una y líder es despreciable, casi nula, por la cantidad de votos. Eso es lo que hemos... Bueno, ahorita ya sobrepasaron los cuatro mil, digamos. Con el 99,7% de las juntas electorales ya totalizadas, 19,399 de 19,582. A esta hora, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder tiene 961,160 votos en comparación del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que no está en esta gráfica. Vamos a abrir la gráfica en resultados que tenemos a través de la Internet en vivo. Unidad Nacional de la Esperanza tiene 966,683 votos. El Partido Líder, 961,160 votos con el 99,07% de las actas descritadas. Sí, arriba de 4,500. Arriba de 4,500 votos, sí, más o menos. Ya no se ha movido de ahí, si se dan cuenta ya... Las variaciones han sido mínimas. Sí, en ese rango, entre los 3,000 y 5,000. Era precisamente por lo que planteaba que, digamos, el peso relativo de esas mesas, respecto del padrón y respecto de las votaciones, tiende a ser muy pequeña, digamos. Entonces, ya el impacto, aunque va avanzando lentamente, ya es mínimo. Vamos a terminar con las menciones que tenemos en las redes. José Flores Valdizón, víctima de sus mañas, y nos presenta esta valla que fue contratada por el partido CNN, que obtuvo 24,201 votos. Hay que decir que entiendo que no corrió con un binomio presidencial, que en su momento era el del teniente coronel Loto Bernal y de... CNN. ...Mario Chucatalán, que eran los... Él renunció a la candidatura y apoyó a Manuel Valdizón. Es correcto. Vega, la búsqueda de la anarquía social se fundamenta en la falta de valor de vivir la voluntad de una nación. Héctor Chinchilla nos dice, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo Electoral anunciara un empate entre Sandra Torres y Manuel Valdizón? Juan, ya hemos hablado... Es remota la posibilidad. Es muy remota. Es muy remota. Coincido con ustedes que no hay posibilidad de fraude. Uno pasará con el 0,07% de ventaja. Es lo que dice Edwin. Sí, realmente, porcentualmente es muy, muy, muy pequeña. Pero la ley tampoco prevé que si la diferencia porcentual es menor al 1%, se debe repetir algo. No la prevé. Dice que con un voto de diferencia, ahí estamos. Ahí estamos. Creo que están equivocados al Tribunal Supremo Electoral. No se le ve contundencia. Es urgente crear calma definiendo los dos candidatos de las finales. Es lo que plantea Carlos. ¿Por qué yo defiendo el punto, Carlos? Y se lo digo con toda certeza. A ver, durante la elección anterior, ante una ciudadanía indolente, apática, poco interesada en el mundo de la política, la forma en la que se superó el techo de campaña fue abismal. No grande, abismal. Se hablaban de campañas que superaban los 300 o 400 millones de quetzales. No de un partido político, de tres partidos políticos. Y aún así, como sociedad, no decíamos nada. Este tribunal, con la herramienta legal que tiene, en mi particular visión, siendo yo alguien ignaro del tema jurídico, creo que extendieron todo lo que la ley les dio para poder sancionar de una manera en la que ya no nos parece irrisoria. Los famosos 100 dólares por valla se transformaron en 100 dólares por bolsa, llegando a multas millonarias. 125. Por lo tanto, yo creo que sí estamos hablando de un avance cuantitativo y cualitativo muy importante. Sí. Que hay mucho trecho por lograr para tener una ley electoral, ley de partidos políticos, que se pliegue a la necesidad de un país que piense en desarrollarse políticamente. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero si queremos pensar en que con la herramienta legal que hoy se posee, era todo de, vamos, suspenda este, suspenda lo otro, suspenda... Hay que ser un poco más cautos. Y ahí, como tú bien decías, habría que revisar los diferentes informes que ha elaborado el mirador electoral en los distintos procesos que hemos llevado hasta ahora. Están en internet. La invitación a la ciudadanía para que vaya y las consulte. En la cuenta del licenciado Gustavo Verganza. Allí puede encontrar los links para poderlos bajar. Y entonces hacer una comparación entre lo que han sido los distintos procesos electorales y se van a dar cuenta que a nivel de conflictividad tampoco es que estemos viviendo algo nuevo. En las elecciones anteriores, un 11% de los municipios tuvieron conflictos electorales. ¿Por qué temas? Reelección a carrer de votantes. Hoy está pasando exactamente lo mismo. También van a ver, cuando se analiza el desempeño de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, fueron mucho más complacientes, por llamarlo de alguna manera, en la administración anterior y fue duramente señalada en su momento. En esta ocasión ha habido un respaldo tácito y quedó hoy más que nunca evidenciado en esa conferencia de prensa que hace el Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes se ponen a ver, ¿quiénes estaban atrás? Estaba la embajadora de la Unión Europea. Estaba la representante de la OEA en Guatemala. Estaba el representante del National Democratic Institute. Es decir, había varios representantes de organizaciones. Estaba AIFES también. AIFES estaba. Que son estas organizaciones y países, amigos, que han apoyado al Tribunal Supremo Electoral en su fortalecimiento institucional todo este tiempo. Si ellos tuvieran alguna duda sobre el desempeño del tribunal, definitivamente no van a acuerparlos en esa conferencia de prensa. Yo creo que eso también tiene que ser un sello de garantía. Y para aquellos que se sintieron frustrados porque el partido líder no fue cancelado, señores, lo cancelaron los ciudadanos finalmente. Lo que no hizo el tribunal lo hicieron los ciudadanos a través de su voto porque va a ser muy difícil ahora. ¿Cuál es más legítimo? Se lo pregunto así de sencillo. ¿Cuál es más legítimo? ¿Cancelarlo por la vía legal o cancelarlo en la urna? Mira, es por la urna totalmente. Por supuesto. Mira, para el otro amigo que tuiteó que después de esto había que despedir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Miren, no es esa la solución. En todo caso, las debilidades se han dicho aquí, en las 8.45, en otros espacios, tienen que ver con el trabajo, el desempeño de las comisiones de postulación. Y ese proceso de elección de magistrados, lamentablemente, va a seguir siendo un proceso político y no es la primera vez que vamos a ver qué magistrado pertenece a cada partido político. Es una periodización. Sí, y después los mismos partidos políticos pagan las consecuencias de ese proceso de politización. Totalmente. Entonces, más allá de decir estos magistrados no me gustan, si no se revisa el tema de raíz y si como ciudadanos no monitoreamos el próximo proceso de conformación y de desempeño del trabajo de las comisiones, de postulación, vamos a volver a caer en la misma situación. Yo creo que la que nos queda es de las más importantes para la vida institucional de este país y es la conformación de la Corte de Constitucionalidad. No nos tenemos que perder. Abril del año entrante. Yo creo que aprendimos. Oiga, nos tiene que quedar claro, el año anterior reaccionamos tarde y mal. Oígalo bien, tarde y mal. Aunque, Juan Carlos, el método para integrar la Corte de Constitucionalidad es totalmente distinto porque son propuestas por instituciones, digamos, pero la veeduría social siempre es importante. Es importantísima. Yo para agregar al planteamiento lo legítimo que fue el descalificar del balotaje a Manuel Valdizón dado por las urnas, a este momento la diferencia neta es de 5.523. Es decir, se amplía de las 4 de la tarde para acá, que venía variando de 4.600, se sigue ampliando. Insisto, lo que hay que tener ahora es tranquilidad, confiar en los medios institucionales y esperar el resultado final. Y que no en aras de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, el tribunal va a dejar de cumplir con el debido procedimiento legal. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presenta este segmento. El expresidente Otto Pérez asegura que la CICIG es parte de la injerencia de Estados Unidos en este país. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral piden a los seguidores del Partido Líder y del Partido UNE que tengan calma y esperen los resultados finales. Camarógrafa que golpeó a migrantes. Esto en Hungría enfrentará proceso penal. Y Donald Trump sufre de acoso por parte de grupos que lo tildan de racista. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el debate de esta noche. Ha sido sumamente interesante poder compartir con usted, por supuesto, el análisis y el debate de esta noche. Castillo, Ortiz de Chacón, Sandoval, que usted tenga una noche muy hermosa.